ELLA SE MUERE Y YO QUEDO SIN UN PESO CON LA NIÑA ADEMÁS. YO DIJE, BUENO, LOS NIÑOS DE ESTA RAZA SON BUENOS PARA BALONCESTO, PARA LA MÚSICA, ENTONCES LA HAY UNA ENTRENANDO PARA QUE HAGA BALONCESTO. ¿TÚ QUIERES QUE SIEMPRE UNA GRAN DEPORTISTA PARA QUE TE MANTENGA? SÍ. PUES DE UNA MANERA NO PIENSA ESO CON LOS HIJOS, ¿NO? SEGÚN ÉL, LOS MORENOS NO PIENSAN. TÚ ERES NEGRA Y LOS NEGROS SON BUENOS PARA ESTO, ¿SI? ESTÁN REALIZANDO ABORTOS EN HOMBRE DEL ARTE. ESTO SERÍA UNA MUESTRA DEL SESTO ABORTO. ¿A USTED LE PARECE ESO ARTE? NO. LA INAGURACIÓN ELLA HACE UN ABORTO. PERO HIJA, ¿Y QUÉ TIENES TÚ EN EL CEREBRO? LA VAGINA DESTROZADA CON LOS ABORTOS Y EL CEREBRO VACÍO. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, ¿PA QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DONDE VENGA. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL A LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTANTE TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTANTE TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL CINEASTA NORTEAMERICANO ALLEN BALL DIJO, VENGA DE DONDE VENGA, TODO RACISMO ES RIDÍCULO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO, ESPECIALMENTE EN EL SIGLO 21. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. LAS COSAS DE QUÉ LLAMARLAS POR SU NOMBRE. LO BLANCO ES BLANCO, LO ROJO ES ROJO Y LO NEGRO ES NEGRO. A MÍ ME MOLESTA EL TONITO CON QUE LLAMAN LAS PERSONAS. PARA MÍ ES UN TIPO RACISTA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. JABIER, ¿QUÉN ES LUISA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO? DOCTORA, YO LA DEMANDO Y QUIERO QUE DESALOJE MI CASA INMEDIATAMENTE. ESTO, TÚ YA SABES, YO ME VOY DE LA CASA, TÚ YA SABES CUÁLES SAN LAS CONDICIONES PARA YO IR. ¿QUÉN ES ELLA? ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CONTIGO? MIRE, DOCTORA, LA HISTORIA ES UN POCO LARGA, ¿PUEDO? PORPA. ELLA ES HIJA DE MI EX-ESPOSA DIFUNTA. MI EX-ESPOSA MURIÓ HACE TREES AÑOS. OK. ELLA SE VINO A PASAR UN MES ACÁ Y YA LLEVA SEIS MESES VIVIENDO EN MI CASA. YO LE CUENTO UN POCO MÁS. AVE. SÍ, PORQUE ERA LARGA Y ME LA HICISTE CORTA. NO, ES LARGA. MIRE, DOCTORA, EH... BUENO, YO CONOCÍ UNA MUJER MAYOR QUE YO, UNOS 24 AÑOS, TENÍA ELLA MÁS QUE YO. UNA MUJER MUY EX-ÉNTRICA. YO TAMBIÉN HE SIDO MUY EX-ÉNTRICA. ME GUSTA TODO LOS FASHION. USTED HA SIDO UN VIVIDOR NOMÁS. VOY A HABLAR YO PRIMERO, ¿NO? SÍ, Y YO TE ESTOY PRESANDO TOTAL ATENCIÓN. OK. ENTONCES, CONOCÍ A ESTA MUJER. PUES, ELLA... EMPEZAMOS A PASARLA BIEN Y DE PRONTO... ELLA ME DICE QUE NOS CASEMOS. YO PENSABA QUE ELLA, PUES, TENÍA DINERO. Y, BUENO, ME... PRÁTICAMENTE ME CASÉ CON ELLA, NOS CASAMOS. YO A UNAS COSAS LA ACOMPLACÍ A ELLA, EN OTRAS, PUES, NO. PUES, LA LLEVA A COMO UNAS ORGÍAS O ALGO ASÍ, PUES, PARA PODERLA COMPLACER. Y DESPUÉS DE UN TIEMPO, ELLA ME DICE QUE QUIERE TENER UN HIJO, PERO OBVIO UNA MUJER TAN GRANDE, YA MAYOR, NO PUEDE TENER UN HIJO. ENTONCES, DECIDE QUE VAMOS A ADOPTAR, ESTABA DE MODO ADOPTAR MORENOS. Y, SÍ, ENTONCES, ELLA DECIDE QUE VAMOS PARA COLOMBIA Y ELLA ADOPTA YA... UNA CRIATURA DE LA RAZA NEGRA, ES LO QUE ME ESTÁS DICIENDO. SÍ. OK. SÍ, ERA TODO MÁS FÁCIL, NOSTROS NO PODÍAMOS VERLE. SALIÓ UNA NIÑA MORENITA NEGRA, UNA NEGRA. ¿SÍ? Y ENTONCES, LA ADOPTAMOS Y NOS LA TRAJIMOS PARA ACÁ. Y, BUENO, Y YO... PERO TÚ DICE QUE ESTÁS DE MODA. ¿POR QUÉ ESTÁS DE MODA? NO, ESTABA DE MODA EN ESA ÉPOCA. PUES, COMO CUANDO UNO ADOPTA PERRITOS... ¿QUÉ TAL? ASÍ. HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE UN NIÑO... COMO A COMPARAR UNA PERSONA CON UN PERRITO... SÍ, SÍ LA HAY, PERO LO QUE LE DIGO ES QUE EN ESA ÉPOCA, LA MADONNA, ANGELENA YOLÍ, TODAS ESTABAN ADOPTANDO NIÑOS NEGROS Y ESTA MUJER, LA QUE ERA MI MUJER, AURORA, QUERÍA... QUISO SEGUIR ESA... OK, PERFECTO. ELA ERA MUY EXÉNTICA. ELA ME DECÍA, COMPREME UNA MESA DE VILLAR AMARILLA, YO SE LA COMPRABA Y LA HACÍA PORQUE YO PENSABA QUE YA TENÍA DINERO Y QUE ÍAMOS A RESPONDER POR ESO. YO LE COMPRÉ LA CASA QUE ELA QUERÍA, LE COMPRÉ LAS COAS QUE ELA QUERÍA PORQUE ELA ERA MUY EXÉNTICA, LE GUSTABAN LAS COSAS RARAS Y YO LA COMPLACÍA Y ENTRE ESAS ENTRÓ ESTA NIÑA. OK. BUENO. ¿Entonces ADOPTARON A LA NIÑITA? ¿Y QUÉ PASÓ? LA SEÑORA AURORA, ES LA MAMÁ DE ELLA, ADOPTAMOS A LA NIÑA Y BUENO, YO EMPECÉ A QUEDAR LA NIÑA, TAMBIÉN CON ELLA, EN UN MOMENTO DETERMINADO PASA ESTO QUE ELA SE MUERE Y YO QUEDÓ SIN UN PESO, CON DEUDAS... PORQUE NO TENÍA DINERO. CLARO, PORQUE YA LE HABÍAS HECHO A GASTAR TODO EL DINERO A MI MAMÁ. OK. ELA NO TENÍA NADA DE DINERO Y QUEDÓ CON LA NIÑA, ADEMÁS. CLARO. ¿SE TU ÍA TÚ LA ADOPTÁSTES? YO LA ADOPTÉ, CLARO. CLARO. SÍ. ¿Y ENTONCES? QUEDÓ CON ELLA Y ME QUEDÓ SIN UN PESO, TENGO... PUES, EMPEZÓ A CUIDAR A LA NIÑA Y ME TOCA A MÍ LA RESPONSABILIDAD DE ELLA. DE PRONTO APARECE ESTA MUJER QUE APARECE EN MI CASA Y YA ME QUIERE DECIR COMO QUIERO, COMO TENGO QUE YO EDUCAR A MI HIJA. YO A LA NIÑA, PUES EN UN PRINCIPIO YO DIJE, BUENO, LOS NIÑOS DE ESTA RAZA SON BUENOS PARA BALONCESTO, PARA LA MÚSICA... IMAGÍNASE, DOCTORA, O SEA, ¿HASTA DÓNDE ESA MENTALIDAD? Y ENTONCES... ESTO ENTRENANDO PARA QUE HAGA BALONCESTO, PARA QUE YA SEA, PUES, COMO LEBRON JONES. ¿QUÉ DAD TIENE LA NIÑA? SEIS AÑOS. DOCTORA, QUISIERA YO HABLAR Y CONTARLE EN REALIDAD CÓMO SON LAS COSAS, PORQUE ASÍ, COMO LO PONE, ES PEOR. ESPERA, PERO TÚ NO LE PUEDES ENSEÑAR DEPORTES A LA NIÑA, YO NO VEO EN TI NI UN RASGO DEPORTISTA. PERO, ¿QUÉ HAY DE MALO EN ESO, DOCTORA? BUENO, YO TE ESTOY PREGUNTANDO CÓMO LE ESTÁS ENSEÑANDO DEPORTES SI TÚ NO SABES DE DEPORTES. PUES, YO HE VISTO A JEY LEBRON Y LO VEO COMO LO ENTRENAN, VEO VIDEOS Y ASÍ LA ESTOY ENTRENANDO A ELLA. ¿A LEBRON EL DE LOS HIITS? SÍ. OK. ¿Usted es racista? NO, YO LE LLAMO LAS COSAS POR SU NOMBRE. O SEA, A MÍ NO ME MOLESTA QUE ME LLAMEN BLANCO, YO SOY BLANCO. NO, NO, NO. EL PROBLEMA NO ES EL NOMBRE QUE USA, O SEA, PARA DESCRIBIR EL COLOR DE LA PERSONA. YO NO TENGO ESE PROBLEMA TAMPOCO. DONDE YO TENGO PROBLEMA ES QUE TÚ ESTÁS YA CANALIZÁNDOLE LA VIDA A UNA CRIATURA PORQUE TÚ HAS DECIDIDO QUE LAS PERSONAS DE LA RAZA NEGRA SIRVEN NADA MÁS QUE PARA LA MÚSICA Y PARA EL DEPORTE. AHÍ ES DONDE YO TENGO EL PROBLEMA. SÍ, ASÍ ES. ENTONCES, QUIERES DESALOJARLA A ELLA PORQUE DICES QUE ELLA ESTÁ INTERVINIENDO EN TU FORMA DE CRIAR A TU HIJA, CORRECTO? SÍ, ES CORRECTO. ELLA ESTÁ EN MI CASA Y ESTÁ INTERVINIENDO EN LA FORMA DE EDUCAR A MI HIJA. Y POR ESO QUIERES QUE SE VAYA. QUIERO QUE SE VAYA, PERO YA. QUIERO QUE SE HAYA YA DE MI CASA. CLARO, YO ME VOY. LUISA, ¿CÓMO RESPONDES? GRACIAS, DOCTORA, BUENAS TARDES. VOY A CONTARLE UN POQUITO LA HISTORIA, ¿CÓMO HA SIDO? PORQUE, PUES, ESO YA VIENE DE FONDO. CON MI MADRE, YO NO TENÍA MUCHA RELACIÓN PORQUE DESDE QUE MURIÓ MI PAPÁ DEJÓ MUCHO DINERO. Y ELLA, SÍ, LOCA, PERO SIEMPRE CON MUY BUEN CORAZÓN. Y PERO SE DEDICÓ FUE A PASEAR EL MUNDO, A CONOCER CON SUS EXCENTRICIDADES. CONOCIÓ A ESTE TIPO. Y LO ÚNICO QUE FUE GASTAR Y GASTAR SIN MEDIDA ALGUNA, NO LE IMPORTaba. ALGÚN DÍA, HACE CINCO AÑOS, VIAJARON A COLOMBIA ELLOS DOS. YO VIVO EN COLOMBIA. SEIS AÑOS. Y CINCO AÑOS. CINCO AÑOS PORQUE LA NIÑA NO FUE RECIEN NACIDA QUE USTEDES LA ADOPTARON. Y ME DIJERON QUE IBIAN A ADOPTAR UNA NIÑA. YO DEL COMIENZO LES DIJE QUE ESTABAN LOCOS. PORQUE ELLOS CON SUS LOCURA, CON SUS VIAJES, ¿CÓMO LE IBIAN A PONER CUIDADO A UNA NIÑA? ¿CÓMO IBIAN A ESTAR EN SU CRECIMIENTO? ESTE TIPO SIEMPRE HA SIDO ASÍ, RACISTA, NO LE IMPORTA, TRATA MAL A LA GENTE. ENTONCES, PUES, YO DECÍA UNA NIÑA, AUNQUE POR EL LADO DE MI MAMÁ SÍ LO VÍ COMO UNA FORMA NOBLE DE QUERER SACAR A LA NIÑA ADELANTE, PORQUE, PUES, BUENO, ALLÁ NO HAY MUCHA POSIBILIDAD PARA LOS NIÑOS QUE SON POBROS. PERO NO PENSASTE QUE LA COMBINACIÓN ERA BUENA PARA LA CRIATURA. SÍ, NUNCA LO PENSÉ ASÍ. EL HECHO FUE QUE ELLOS LO HICIERON, SE VINIERON PARA ACÁ. HABLABAN MUCHO CON MI MAMÁ POR EL TELÉFONO Y YO LE FUI TOMANDO CARIÑO A LA NIÑA. FUI QUERIENDO, LA FUI SINTIENDO COMO MI HERMANA PORQUE PARA MÍ ERA MI HERMANA, ERA LA HIJA DE MI MAMÁ. CLARO. ENTONCES, YO DECIDO VENIR. AH, BUENO, DESPÓS DE QUE MI MAMÁ MURÍO, PUES, AUNQUE LO ODIO, AUNQUE NO ME GUSTA, ME CAE MAL. INTENTÉ ACERCARME A ÉL, PERO PARA ESTAR CERCA DE LA NIÑA, PARA ESTAR PENDIENTE DE ELA, PARA ESTAR VIENDO COMO IBA A SER SU CRIANZA Y DECIDO VENIR A VERLA, A ESTAR CON ELLOS UN TIEMPO. AHÍ ES CUANDO ME DOY CUENTA QUE A ESTE TIPO LA TRATA MAL, LA PONEN A ENTRENAR SU BASQUETBOL PORQUE ELA TIENE QUE SER GRAN BASQUETBOLISTA, TIENE QUE TENER PLATA PARA MANTENERLO A ÉL CUANDO CREZCA. ESO ES LO QUE DICE. ESO ES LO QUE ÉL PIENSA, QUE LA NIÑA TIENE QUE SER GRANDE BASQUETBOLISTA PORQUE LOS NEGROS, SEGÚN ÉL, LOS MORENOS NO PIENSAN, ELLOS NO SIRVEN PARA ESTUDIAR. EN EL COLEGIO, DOCTORA, ÉL DICE QUE LA NIÑA NO SE TIENE POR QUÉ METER CON LOS NIÑOS NEGROS, QUE ÉL SOLAMENTE SE TIENE QUE METER CON LOS BLANCOS PORQUE LOS NEGROS NO SIRVEN PARA NADA. ÉL MALTRATA, ÉL ES UN RACISTA. ÉL PARECE QUE NO HA VISTO AL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. NADA, DOCTORA, ÉL NO. ESO FUE UNA CASUALIDAD, DOCTORA, QUE ÉL LLEGÓ ALLÁ CON SU ESPOSA. ESTE TIPO PIENSA ASÍ, ESTE TIPO NO. YO NO SÉ A ESTE TIPO NI POR QUÉ NACIÓ, PORQUE CÓMO VA A VENIR A TRATAR ASÍ A LA GENTE. OK, ¿CUÁL ES TU CONDICIÓN PARA IRTE? AUNQUE ÉL TIENE DERECHO DE ECHARTE PORQUE ES SU CASA, ¿NO? CLARO, DOCTORA. POR ESO YO ESTOY HACIENDO UNA CONTRADEMANDA PARA LLEVARME LA NIÑA A COLOMBIA. YO TENGO MUY BUEN TRABAJO EN COLOMBIA Y YO PUEDO SOSTENER A MI HERMANITA. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS O EVIDENCIA EN ESTE CASO? YO TENGO EVIDENCIA. OK, ¿Y USTED TIENE QUÉ? UN TESTIGO. PERFECTO. HACEMOS UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA CONTINUAMOS CON ESTE CASO. ÉL LE ESTÁ ENSEÑANDO A LA NIÑA A SER UNA GRAN DEPORTISTA. ¿QUIÉNES SON LOS GRANDES DEPORTISTAS? LOS NEGROS. SALTA, SALTA, SALTA. SALTA COMO UNA NEGRA. VAMOS, NEGRA. IMAGÍNESE. TREMENDO ENTRENAMIENTO QUE LE ESTABA A LA NIÑA. CASO CERRADO. PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL AL LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA.